Oh, ¿qué pasó muchachos? Hoy vamos a ver cómo aprender Motion Graphics. Desde nuestra casa, sin gastarnos un duro. Bueno, casi. Vamos para adentro. Yo no sé ustedes, pero con esto de la pandemia, el distanciamiento social y la mascarilla que me agobia un montón, la mejor forma que veo para aprender Motion Graphics ahora en 2021 es de manera online, desde nuestra casa. Así que vamos a ver diferentes maneras de hacerlo. Aprender Motion Graphics por nuestra cuenta desde casa de forma autodidacta es la opción perfecta para los que estamos un poco tiesos de pasta, pero aún así, si nos lo tomamos en serio como tiene que ser, vamos a tener que invertir algo de dinero en ciertas cosas. Un ordenador si todavía no tenemos. Con uno de gama media nos vale perfectamente para empezar. Como mucho le pondremos algo de memoria RAM extra, pero poco más. La suscripción de Adobe Creative Cloud. Yo les dejo el link aquí abajo en la descripción, aunque si quieren pueden ponerse un parche en el ojo y volverse un poco piratillas. En Cinema 4D nos hará falta si queremos aprender Motion Graphics en 3D, aunque con la versión Lite, que viene con el After, podemos ir tirando. Una tableta gráfica normalita, si queremos animar cosas frame a frame en Photoshop o en Adobe Animate. Para esto no hace falta volvernos locos y comprarnos una Cinti. También con el tiempo nos vendrán bien scripts y plugins que nos facilitarán la vida cuando estemos más avanzados. Si lo que nos apasiona por ejemplo son crear interfaces futuristas para películas, pues nos vendrá bien tener algunos plugins de Red Giant como el Trapcode Form o el Universe, por ejemplo. Además, otra inversión en uno mismo que deberíamos hacer sería un curso de inglés para poder consumir la mejor información, ya que suele estar en ese idioma, como los buenos tutoriales de YouTube, como el de Gareso, el de Edivision, el de Videocopilot o el de Ben Marriott. Y también para poder entender los buenos libros esenciales como el Animator Survival Kit o el de Illusion of Life de Disney. Otra cosa muy importante, que parece una tontería pero no lo es, sería una silla en condiciones porque vamos a estar mucho tiempo con el culo ahí pegado, y no hay nada peor que estar incómodo mientras estamos concentrados a tope. Y por último, y que no puede faltar en ningún escritorio de animador que se precie, es una figurita de Totoro, o Baby Yoda si están viendo el Mandalorian. Pero con esto no es suficiente ni mucho menos, necesitamos otras cosas igual o más importantes aún, como por ejemplo, una estructura de aprendizaje completa, ya que si no, vamos a estar mezclando información avanzada cuando estamos aún a un nivel básico y nos vamos a hacer un lío. Mi consejo sería buscar algún curso completo o algún máster, y fijarnos en su índice de contenidos para ver cómo lo ordenan. Luego tendremos que ir recopilando la información y tutoriales sobre cada apartado, y hacernos nosotros mismos un Frankenstein con todo eso. Aquí entra en juego nuestro ojo crítico, con el que tendremos que aprender a separar el grano de la paja para no perder tiempo con contenido mediocre. En Youtube por ejemplo hay mucho contenido, pero no todo es de buena calidad, ya que no hay ningún tipo de filtro para subir un vídeo. Tenemos que ir descubriendo canales que estén bastante bien y aprender todo lo que podamos de ellos. También tenemos que mejorar nuestro criterio visual y aprender a reconocer las animaciones top level. Existen páginas como Motionographer que nos mantienen al día de lo que pasa en nuestro querido mundo de la animación, y además comparten trabajos de los mejores artistas de Motion Graphics. Desglosan los proyectos y les hacen entrevistas. También hay algunos canales de Vimeo donde van subiendo los mejores trabajos de estudio y otros artistas. Hasta en Instagram podemos encontrar cuentas Curator que se dedican a repostear el mejor contenido de otros artistas. Todo esto nos servirá para aprender y educar a nuestro ojo. Necesitamos marcarnos objetivos concretos, como por ejemplo, aprender los principios de animación y hacer una animación con cada uno. Ya que si no tenemos disciplina, estamos vendidos. Porque nos vamos a quedar en pijama jugando a videojuegos o viendo reels de Instagram con cara de bobo. Como si no los conociera yo. Que les tengo calados a todos ya, eh. Publicar nuestras animaciones en las redes sociales puede servir de motivación para esforzarnos al máximo en cada una. Eso sí, que los likes y comentarios no alimenten nuestro ego y creamos que ya somos unos semidioses de la animación. Porque todos tenemos que seguir aprendiendo. Iba a decir que como autodidactas íbamos a pasar mucho tiempo en soledad, encerrados en casa como un ermitaño. Pero ya hemos pasado un confinamiento así que estamos curados de espanto. Un consejito sería conocer gente en la misma situación y estar en contacto para contarse las penurias y todo eso. Yo lo hago con un par de youtubers. También podemos combinar la formación autodidacta con cursos de pago más específicos. Y eso es como meterle el turbo al aprendizaje. Así que vamos a verlos. Por un lado tenemos las páginas webs como Creana, Udemy o Domestika. Donde venden cursos a un precio bajito. Pero es que están súper bien de calidad, ¿verdad? Suelen tener los contenidos bien estructurados. Con ejercicios entre medias y un proyecto al final del curso. Además en Domestika cuentan con un foro del curso y el profesor te puede dar una crítica constructiva del ejercicio. Yo me hice este de Pablo Cuello que está súper bien. Y de paso me pillé el básico de After Effects de Senzuke. Porque es un crack. Lo bueno de estos cursos es que pasan un filtro de calidad. Así que al menos te aseguras que están bien hechos. También cuentan con un sistema de suscripción como Skillshare, por ejemplo. Aquí los cursos son en inglés y algo más cortitos. Pero creados por gente muy pro como por ejemplo Emanuel Colombo. El problema de estos cursos online es que si no tenemos disciplina, al final acabamos viendo los videos a media. De manera irregular. No prestandole la atención que se merecen y seguramente acabemos dejándolo. Si controlamos de inglés les voy a dar dos opciones más que me parecen interesantes. Los de Motion Design School. Algo más caros pero más intensivos y de más duración. También podemos encontrar profesores con renombre en la industria. Como James Curran, el dios de los GIFs en loop. Y por aquí tenemos otra vez a Emanuel Colombo. Y por último tenemos los cursos más completos, como los de School of Motion. Algunos pueden durar hasta 12 semanas, como el de Animation Bootcamp. En las que se van desbloqueando videos y vamos aprendiendo a la vez que practicando. En total creo que son como 25 horas de curso. Yo no he hecho ninguno, pero recomiendan dedicarle unas 20 horas a la semana o así. Es más caro que los que hemos visto, pero se supone que hay un grupo de Facebook privado y profesionales que nos dan feedback en nuestras animaciones. A mí personalmente me gusta el formato de los cursos, pero lo veo más como complementos a nuestra formación base. Si tienen curiosidad, yo aprendí de forma autodidacta con tutoriales de YouTube. Me pegué un año y pico encerrado en casa viendo tutoriales y practicando. En 2013 me hice una reel con mis 4 cosas que había aprendido a hacer y la envié a muchos sitios. ¿Y adivinen? Sí, exacto. No me llamó ni el tato. Entonces, al año siguiente, me curré una reel nueva con una intro frame a frame. Que me llevó la vida hacerla, eso sí. Además, le metí nuevos trabajos que había hecho, más llamativos. ¿Y adivinen qué pasó? Me llamaron para hacer entrevistas en muchos sitios a los que había mandado esta nueva reel. Y gracias a esto conseguí trabajo en una productora, donde seguí aprendiendo un montón de cosas a la vez que disfrutaba haciéndolo mientras me pagaban. Al final, hay tantas cosas disponibles hoy en día para aprender que la clave es aprender a cómo aprender de la mejor manera. Uf, me acabo de marcar aquí un Bilbo Bolsón en su discurso de cumpleaños. No conozco a la mitad de vosotros la mitad de lo que desearía y lo que deseo es menos de la mitad de lo que la mitad merecéis. Bueno, eso, un Rajoy. Haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible. Todos tenemos un tiempo limitado en esta vida, a no ser que saquen la vacuna de la inmortalidad, claro. Entonces tenemos que aprovecharlo al máximo y saber elegir cómo invertir nuestro tiempo de la mejor manera. Venga muchachos, el deber me llama. Nos vemos en el siguiente. Adiós.